Hola que tal amigos, nosotros somos la Victoria de México Y queremos mandar un fuerte saludo a toda nuestra gente que nos está viendo Aquí estamos en este hermoso rancho, la Trinidad del señor Rodrigo Vásquez Grabando este próximo video que estaremos presentando el día 11 de agosto en los premios Banda Max Aquí estamos en el bello municipio de Ocuilan de Arteaga Saludos para todos y por supuesto un saludo muy especial para estos toros muy famosos Los toros, los tequileros de Rancho La Trinidad del señor Rodrigo Vásquez Y nosotros somos la Victoria de México En esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!